Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Dice cuál es la responsabilidad del revisor fiscal, digo interesante por temas de novedad, del revisor fiscal frente a la verificación de la valoración de criptoactivos en las empresas que cuentan con este tipo de inversión. Vamos aquí a mirar, voy a hacer un recuento de alguna normativa y al final vamos a tener algunos conceptos del consejo técnico donde claramente mencionan la valoración de estos criptoactivos a valor razonable. Pues si hay un mercado activo, si hay un mercado activo, si hay precios de cotización de primer nivel, hablando del valor razonable, NIF 13. Entonces, quiero empezar diciendo que lo primero, la primera responsabilidad que tenemos como revisor fiscal es conocer a profundidad la NIF 13, que habla del valor razonable, el fair value. Tenemos que empaparnos muy bien y si es NIF pymes, pues ahí está el tema de instrumentos financieros y mirar el tema de valor razonable, que no tiene una sección propiamente dicha así como las plenas, pero nos apoyaríamos mucho en la NIF 13 para efectos de esta valoración, esta medición de valor razonable. Entonces, primera responsabilidad, conocer la NIF 13, conocer el concepto de valor razonable, para poder retarlo. Ahora, si yo no lo conozco, entonces debo hacer, considerarlo entre la planeación, hacer alianzas estratégicas con partners que sí puedan hacerme ese trabajo dependiendo de la materialidad. Entonces, vamos a hacer un recuento muy rápidamente. Primero vamos, o hablemos mejor de la NIF 200. Sabemos que si tenemos un estado financiero y hay un componente de activo que cumple con la característica de activo, es decir, he generado eventos pasados que tengo la probabilidad de generar beneficios económicos futuros, básicamente, que se puede medir confiablemente, entonces se reconoce como un activo. Si no se pudiera medir confiablemente, no se podría reconocer como un activo o la generación de beneficios económicos futuros también. Aquí entonces el objetivo de la auditoría, cuando yo voy a ejercer la auditoría, es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros mediante la expresión de una opinión, no nos podemos olvidar de eso. Y si esos estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera. Para eso tenemos que conocer las operaciones. En el caso de los criptoactivos, si tuvo la aprobación apropiada para realizar ese tipo de operaciones, si el gerente, el presidente, quien los haya realizado, tiene las atribuciones. Eso es muy importante porque si en algún momento hay excedentes y entonces empezamos con una tesorería algo inquieta que empieza a adquirir ese tipo de activos que tienen un riesgo de exposición muy alto, pues puede generar en algún momento cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. Puede comprometer el capital de trabajo de la compañía. Entonces vamos a mirar quién lo aprobó, qué leyes y regulaciones son aplicables, si es que las existe. Ya tenemos pronunciamientos al respecto. Entonces vamos a empaparnos de esos pronunciamientos, cómo está Colombia con relación a ello. Ahorita miramos algo de eso. ¿Qué contratos se han firmado? Si es una billetera o una wallet, ¿cómo está respaldado? ¿Quién realizó las evaluaciones? Entonces vamos a conocer las operaciones. Posteriormente, vamos a analizarlo a la luz de la importancia relativa. ¿Qué relevancia tiene entre los estados financieros? Sabemos que uno de los temas es el ambiente de control y demás, pero también tenemos que ver qué impacto tienen los estados financieros. Vamos a identificar los riesgos. A nivel de estados financieros, riesgos de liquidez. ¿Qué tanto está comprometiendo el capital de trabajo? Empresa en funcionamiento, que no sea que deje de producir o trabajar en el core del negocio por empezar ya a hacer inversiones, porque perdería su esencia como empresa y de la mano de la misión, la visión de la compañía. Vamos a identificar riesgos a nivel de transacciones, saldo de cuentas, revelaciones. Si realmente el hecho ocurrió, primero que todo. Si están registrados de forma íntegra todos los activos que han sido adquiridos. ¿Listo? Que hayan sido registrados correctamente, operaciones matemáticas. Que estén en el periodo que corresponde, corte, que estén clasificados. Y aquí entramos, ¿dónde lo vamos a clasificar? ¿En qué tipo de activo lo vamos a clasificar? Ahí existe el concepto, el concepto técnico sobre el cual nos vamos a apoyar. Pero pues no sería efectivo o equivalente de efectivo por su exposición al riesgo, ¿cierto? Sería un instrumento financiero. Hay que mirar entonces dónde lo clasificamos. A nivel de saldo de cuentas, o sea, balance. Si realmente tengo el derecho de cobrarlo. O sea, si no está restringido en algún momento. Si existe, aunque esto está desmaterializado. Existencia casi no tendrá una preponderancia importante, pero sí derechos y obligaciones. Integridad, que estén todos. Que estén bien valuados. Entonces, ahí tenemos que mirar cuál es el método apropiado. Como dije, valor razonable. Y revelaciones. Se tienen que hacer revelaciones completas, plenas. No solamente sobre los valores que han sido, digamos, adquiridos a través de estos criptoactivos, sino también que sea comprensible, exposiciones a los riesgos, como mencionaba ahora. O sea, digamos, los cambios. O sea, justificación de los cambios deberían ir en las notas de forma plena. Sigamos. Entonces, ya identificamos los riesgos. Vamos a clasificarlos. Vamos a llegar a valoración, pero tenemos que hacer todo el proceso de auditoría. Esto por ser una operación, probablemente una operación compleja y fuera del curso normal de negocio. Tenemos que clasificarlo como un riesgo significativo. O sea, todos los procedimientos que hagamos deben tener especial consideración por parte del auditor. Especial consideración quiere decir que vamos a entrar a profundidad a conocerlo y siempre a probar controles. Es muy importante. Ah, que no existen controles. Ya tengo recomendaciones que hacer y mirar si son deficiencias significativas de control, ¿no? Después, vamos a responder a esos riesgos. Es como decía, de manera general, si necesitamos un especialista. No somos especialistas en criptomonedas. Entonces, este compromiso va a meritar, dependiendo del monto, dependiendo de la importancia relativa, de qué tantas inversiones estén haciendo en esos criptoactivos, probablemente vamos a necesitar un aliado estratégico para esas revisiones. Entonces, debemos considerar responder de forma general, adecuadamente. Vamos a probar actividad de control. Si hay controles que están sistematizados, si son automáticos, si son manuales. ¿Cómo es el proceso de evaluación en la empresa? Nosotros, como revisores fiscales, no evaluamos esos activos, pero sí probamos cómo se está haciendo. Que hay un comité que analiza el riesgo. ¿Cómo lo hace? ¿Cada cuánto lo hacen? Si al cierre están haciendo esas valoraciones. Y debe ir de la mano de las revelaciones. Hacer nuestras pruebas sustantivas. Si se puede confirmar, pues confirmamos. Si podemos hacer inspección, lo realizamos. Recálculos matemáticos muy importantes. Estos son activos que normalmente tienen una volatilidad alta. Tenemos que estar pendientes, que queden reflejados adecuadamente. Revisar las transacciones. Los soportes deben quedar, así sean emitidos por el sistema. Deben quedar, en cualquier medio deben quedar sustentando las transacciones contables. Mirar si hay referencias externas, precios observables, para poder retar esas valoraciones que hace la administración. O sea, nos basamos en datos externos para poder confrontar esas evaluaciones. ¿Listo? Y revelaciones apropiadas. Entonces, aquí les quiero dejar a ustedes este documento del Consejo Técnico radicado bajo el código R6860, que es del año 2020, el 14 de diciembre. Realmente es relativamente nuevo. Bueno, pues es mucho más largo, lo pueden buscar. Pero aquí quiero resaltar algo para no leer textualmente. Dice, este consejo considera que la información más relevante y útil será aquella en que los cambios en el valor razonable son presentados en el estado de resultados y no en el ORI. Es decir, claramente, si yo tengo estos criptoactivos, están expuestos a variaciones importantes, probablemente los tengo para generar en algún momento. No quiero decir que siempre sea así, sino como temas especulativos. Por ende, sus cambios en el valor razonable deben ir en el estado de resultados directamente. Sigo. Esto sería aplicable siempre que se cumplan las condiciones para que exista un mercado activo. En caso contrario, el valor razonable no sería aplicable y el costo menos deterioro sería el criterio más adecuado para la medición posterior de las criptomonedas. Aquí estamos hablando de las criptomonedas propiamente. Sin perjuicio de que las notas del estado financiero se incluya información sobre estimaciones de valor razonable utilizando medidas de nivel 2 o 3 permitidas en el marco técnico de información financiera. Entonces, miremos. Aquí el consejo dice, mire, estos criptoactivos, hablando de las criptomonedas propiamente, deben ser medidos al valor razonable con cambios en el resultado. ¿Listo? Y esto aplica siempre y cuando haya un mercado activo. Un mercado activo, recordemos que es un mercado donde usualmente se trancen, donde no haya sesgos, donde sea, digamos, el que mejor refleje el precio que alguien estaría dispuesto a recibir por ese valor, por ese activo, ¿cierto? Y otro dispuesto a entregar, básicamente. Entonces, ahí tenemos que entrar a profundidad con la 1.013, recordemos. ¿Por qué hablan de nivel 2 o nivel 3? Pues porque cuando yo no tengo precios observables directamente, que digamos que sería como la referencia más idónea, entonces ya puedo hacer otros tipos de observaciones de datos que son de nivel 2 o 3, es decir, que necesitan ajustes para poder llegar y hacer, y necesitan hacer lastimaciones. Entre, cuando es nivel 1, es porque yo lo miro, entonces digo, sé el valor de la, digamos, la TRM, es una referencia de nivel 1, ahí está. Esto no hago nada más. Las cotizaciones, cuando cotizan en bolsa, entonces ahí está el valor en bolsa, no hago absolutamente nada más, no le hago ningún ajuste, una acción de una empresa que cotiza en bolsa, ahí está el corte, entonces no tengo que hacerle ningún ajuste. Pero cuando es un activo similar, tengo que hacerle ajustes. Entonces, entre mayor ajustes tenga que hacerle, entonces ya nivel 2 o nivel 3, inclusive si los datos son internos tomados propiamente y no son observables. Todo eso tengo que irme empapando para la valoración de los activos. Ahora, en consecuencia, recomienda que se crea una unidad de cuentas separada de reconocimiento y medición y revelación de transacciones y otros eventos que tenga relación con las criptomonedas, que bien podría denominarse como criptoactivos o activos virtuales. Entonces, aquí digamos que, sí, vea, ya, asegurémonos que cumple con la característica de activos, beneficios, hecho pasado, se puede medir, y vamos a asignarle un rubro, criptoactivos o activos virtuales. ¿Dónde? Pues, claramente estaría por ahí, por inversiones, entre inversiones y cuentas, por cobrar debería estar ubicado. ¿Listo? Siempre cumpliendo con las normas. Entonces, pues, como es una, digamos, recordemos que las políticas contables se deben ir desarrollando en la medida que haya nuevas transacciones, se toman de la normativa, no está literalmente todavía, entonces podemos desarrollar nuestra propia política por analogía. Entonces, revisores fiscales, tema de evaluación, arrancamos. Ambiente de control, actividad de control, política establecida, pruebas de controles, pruebas sustantivas, y siempre partiendo de datos externos. Es nuestra responsabilidad asegurar que el valor que está ahí corresponda a la realidad económica de la compañía. Y tenemos este direccionamiento del Consejo Técnico y otros que ya han sido emitidos. Aquí los pueden observar. Hay desde el año 2017, el 2019, excepto en el que acabamos de ver, que habla de estas criptomonedas, sobre los cuales también recomendamos hacer un análisis mucho más profundo. Entonces, recuerden, la responsabilidad es asegurar que el valor que está en balance realmente sea recuperable y que no esté sobreestimado ni subvaluado.